¿Qué es lo que se tiene planteado y qué se espera? Bueno, está corriendo una campaña muy intensa en diferentes plataformas. Estamos trabajando con medios nacionales, estamos presentes en redes sociales de manera, insisto, muy intensa promoviendo todo lo que hay en Colima en sus atractivos turísticos más importantes, puntualizando pues obviamente lo que es Colima Capital, Comala, Cuyutlán, Manzanillo. Pero estamos hablando de Colima como un producto, como lo hemos platicado un montón de veces, es un producto integral, que sí tiene la playa como un escenario importantísimo donde está la mayoría de habitaciones, pero que tiene una serie de atractivos muy cerca. Colima es un estado que el interior está muy bien conectado, que puede recorrer, como dice el eslogan del mar a la montaña, de manera muy rápida. Estamos esperando 183 mil turistas en lo que son las 27 noches correspondientes a la temporada oficial. Recalco oficial porque los niños empezaron a salir días antes de lo que Sector Federal margen como temporada oficial, pero nuestro pronóstico para esas noches, estamos hablando, insisto, de 183 mil visitantes y de 976 millones de derrame económica. Si se acuerdan, empezamos a calentar motores desde el tema de los papalotes, generando pues un evento que tuvo muchísimo éxito, que mandó una foto a nivel nacional bien importante en presencia, en medios de comunicación de diferentes plataformas. Estamos trabajando de la mano de las compañías transportistas que nos traen a los turistas. Como ustedes saben, más del 90% de nuestro turismo llega de manera carretera y estamos haciendo una campaña bien intensa también con Primera Plus en toda la ruta de Primera Plus. No lo que viene solamente a Manzanillo, sino en toda su cobertura a Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, etcétera, etcétera. Entonces, con eso pretendemos garantizar que vengan esos turistas y que vengan más. Y el día de hoy arrancamos también, pues muy bien, celebrando los 500 años. Queremos invitar a toda la gente a que vengan a disfrutar del desfile a partir de las 5 de la tarde. Estará arrancando a la altura del SAMS y es un buen motivo para arrancar también nuestra temporada. Tendremos festejos hoy y mañana aquí en la capital, en Colima, y el viernes y sábado en Manzanillo. ¿En dónde precisamente el recorrido? Bueno, hoy y mañana, el recorrido viene desde el SAMS, por la Sevilla del Río, baja por Camino Real, se viene hasta la Glorieta, donde está el C5, y ahí ya se mete a la Galván el desfile. Si ahorita ya vienen a pie, porque ya está cerrada la calle, si ahorita ya vienen a pie a recorrer la calle, pues ya la van a ver adornada, ya están montándose los escenarios, ya está el arco de entrada, motivo de celebración de los 500 años, que nos quedó, la verdad es que muy bonito, valdría la pena que fueran echarse una vueltita, es un buen lugar para tomarse una fotografía, y van a disfrutar de vendimia, talleres, música en vivo, en fin, todo esto a partir de las 5 de la tarde, que arranca el desfile. El recorrido estará llegando aquí 6 y media, 7 de la noche más o menos, pero la fiesta aquí también empieza desde las 5 de la tarde. Secretario, preguntarte, en eso de la cuestión turística, se señala que la principal entrada de turismo es vía carretera. Se tuvo un acercamiento con la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en la carretera, porque hay semanas en las que hay hasta 3, 4 accidentes. Hace 3 semanas ya tuvimos la Junta de Coordinación, de la mano de la Secretaría General de Gobierno, le agradezco a Lupita Solís, a la secretaria que nos haya apoyado con esto, donde estuvieron todas las corporaciones de seguridad, y gran parte de esta reunión se orientó a Guardia Nacional, donde le solicitábamos, por supuesto que el cuidado de las carreteras, pero en todos los sentidos y que garantizaran la fluidez del tráfico. Una parte bien importante es que el tráfico sea fluido para que la experiencia del turista sea integral desde que llega. Sabemos que no es sencillo, hay un tema logístico que se está atendiendo, se están creciendo los carriles de 2 a 3. Es algo que es un beneficio que es muy tangible, ya lo vimos con los dos carriles que se abrieron de la transvolcánica, es un beneficio tangible que sientes de inmediato, este tema de no ir en dos carriles confinado, pues es muy bueno, pero ahora está pasando en la llegada a Manzanillo sobre todo, se están ampliando tres carriles, cosa muy positiva, pero que ahorita genera un tema logístico complicado que le cargamos efectivamente a la Guardia Nacional. También estuvo circulando en redes sociales la semana pasada, creo que hubo un altercado, hay una situación en un hotel, ¿se tiene una comunicación con los hoteleros en Manzanillo para que garanticen un buen servicio al turismo que va a venir a la entidad? Sí, definitivamente, yo le mando un saludo a los hoteleros de la zona norte y de Manzanillo, también estamos trabajando muy de la mano, definitivamente hay una comunicación permanente, hay temas que luego suceden aislados, hay una interacción continua, y pues hay temas que en ocasiones suceden, pero la experiencia del turista en general es positiva, estamos trabajando en temas de capacitación con ellos, llevamos más de 900 personas capacitadas este año nada más, de prestadores de servicios de todos los niveles, incluidos también los hoteles, entonces estamos construyendo un ecosistema favorable para que el turista se entere de Colima, se entere de Comala, se entere de Manzanillo, pero también para que disfrute su estancia, y esto lo estamos haciendo de la mano con la iniciativa privada. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día.